¡Hola Lulutubers! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper súper bien, bienvenidos a mi canal. Como pueden ver, hoy empezamos el vlog en un lugar extraño. ¿Adivinen dónde estoy? ¡Adivina dónde estoy! Estamos en el aeropuerto de Miami. Espera un momento. ¿Qué está haciendo Lulú en Miami? En junio de 2022 viajé a Estados Unidos y grabé un vlog súper divertido el cual ustedes nunca habían visto. Pero lo van a ver el día de hoy. Bienvenidos a Aventuras en Nueva York. Nos pasó de todo. Pero lo pasé increíble. Tienen que quedarse hasta el final. ¡Rueda video! Quería comenzar esto como un vlog feliz, la verdad. Pero empezamos con malas noticias. Nuestro vuelo a Nueva York fue cancelado. Y adivinen la fila que tengo que hacer para poder reprogramar el vuelo para mañana. Miren esto. ¿Ven esta fila? Literalmente eso es lo que tengo que recorrer. ¡Ah! ¡Hasta por allá! Yo no sé qué voy a hacer. ¿Por qué me cancelaron el vuelo? Tampoco sé. Necesito llegar a Nueva York para mañana. Solo para que quede documentado son las 9 y 7. Cuando empecé a hacer esta fila gigante. La fila más larga que es en mi vida. ¿A qué horas llegaré al puesto para que reacidien mi vuelo? Bueno. No hay mucho que podamos hacer. Una y media de la mañana nos vamos para un hotel. Por fin nos reprogramaron el vuelo para el día siguiente. Al menos puedo... Me voló el anillo. Al menos puedo decir que pasé una noche en Miami. Es hora de descansar, Lulutubers. Y este hotel está miedoso. Son las 3 a.m. Y quiero mostrarles. Ahorita mi hermano sintió como que algo en los pies. Como que se movía el piso. Algo así. Se sintió raro. Es que se apareció algo allá. Hola, Lulutubers. ¿Cómo están el día de hoy? Ahora sí a dormir que mañana es el gran día en Nueva York. Les cuento que mi viaje fue por el lanzamiento de XCAD en Times Square. Además les tengo una noticia increíble y es que XCAD ya acaba de lanzar su aplicación móvil. La aplicación ya está disponible para Android. Para Apple la lanzarán pronto. Lo único que tienen que hacer es descargar la aplicación en el link que les voy a dejar aquí abajito en la descripción. Se registran. Solamente necesitas un correo electrónico y una contraseña. Y ya así podrás empezar a ganar tokens, Lulú, cada vez que veas uno de mis videos. Literalmente podrás ganar dinero por hacer algo que ya normalmente haces, ver videos de Lulú. Además de eso puedes comprar huevos XCAD y aumentar tus ganancias. Tus tokens también los puedes cambiar por beneficios especiales conmigo. Como por ejemplo una videollamada que te mande un mensaje al DM. Incluso un video saludándote. Todos los beneficios se los estoy dejando por aquí en pantalla. Y podrás votar en decisiones del canal, por ejemplo, con quién debería hacer una futura colaboración, etc. El link para que descarguen la aplicación móvil se los estaré dejando aquí abajito en la descripción. Sigamos con el vlog. Hasta que por fin abordamos el vuelo a Miami. Un poco destruida, pero siempre piquetosa. Qué lástima que estuve en Miami y no pude ni siquiera conocer un poquito de la ciudad. Lo único que pude ver fue esto desde la ventana del avión. Miren qué espectacularidad de ciudad. Recemos porque mi equipaje haya llegado, Dios mío, no sé. Es que como ayer perdimos el vuelo y no se sabe qué pasó con el equipaje. Cruzan los dedos. Por lo menos una buena noticia hoy. Ahora sí, vámonos a New York. Lo hice. Vamos tarde, Lulutubers, para el evento. Pero ahora sí estoy lista para el gran lanzamiento. Me arreglé como en dos minutos. No importa, vamos corriendo a la transmisión en vivo que ahora mismo están en Times Square. Let's go. Caminamos por todo Times Square hasta el lugar en donde estaban haciendo la transmisión en vivo del lanzamiento para XCAD. Ahí me estaban guiando un poquito de cómo era que iba a ser la entrevista, lo que me iban a preguntar. Y ahí estaban los presentadores transmitiendo en vivo desde la gran manzana. Me preguntaron un poquito de cómo me sentía ser parte de este proyecto tan increíble. Dije que me parecía increíble que las personas tuvieran la oportunidad de ganar tokens, intercambiarlos por dinero o por beneficios, simplemente viendo mis videos y los de otros creadores que hacen parte del proyecto. Es algo muy, muy nuevo y muy innovador. Acabamos de terminar la entrevista, Lulutubers. Esta oficialmente fue la primera entrevista en inglés que me han hecho en toda mi vida. Estuve un poco nerviosa, pero todo salió súper bien. Hablamos un poquito de lo emocionada que estaba porque ya saliera este proyecto de XCAD. Ya cuando terminó el evento nos fuimos a recorrer la ciudad, ya que nuestro vuelo era el día siguiente, literalmente. Aproveché para hacerme unas fotos en la gran manzana. Estas fotos quedaron tan espectacular. Miren, así fue que las hicimos. Yo creo que ya muchos de ustedes la han visto en mi Instagram. Y obviamente no podía quedar sin irme a uno de mis lugares favoritos, las jugueterías. Dios mío, en Estados Unidos son increíbles. Miren, hay un montón de cosas súper, súper diferentes. A mí me encanta el slime, todo lo que tenga que ver con juguetes, los muñecos, los bolsos. Dios mío, este es casi que mi paraíso. Miren, este gusanito me encantó. Me encantan los juguetes así como relajantes, que estiren, que sean raros. Este obviamente me lo tenía que llevar a casa. Y ya después de este día tan agitado, donde literalmente estaba despierta como desde las 5 de la mañana y me acosté como a medianoche. Ahora sí, a mi miel. Muchísimas gracias a XCAD por permitirme ser parte de este proyecto tan increíble. Y obviamente por invitarme a su lanzamiento en Nueva York, que estuvo brutal. Link para que descarguen la app aquí abajito en la descripción. Nos vemos en un siguiente video. Chao.